Pedro Joaquín es una persona responsable, honesta, confiable, pero sobre todo que ama Cozumel y ha llevado a cabo acciones para salir adelante de esta crisis. Ahora nos presenta propuestas y hace compromisos que traerán más beneficios a la comunidad. Coincidieron maestros de la isla al refrendar su apoyo al candidato de la alianza Va por Quintana Roo en un encuentro que Pedro Joaquín sostuvo con docente de Cozumel en pasados días a quienes felicitó y formuló un reconocimiento por su importante labor, sobre todo en el contexto de la pandemia. Los maestros reconocieron el trabajo y resultados del candidato de la alianza Va por Quintana Roo en materia educativa, seguridad pública, becas, apoyo social, infraestructura, mantenimiento y equipamiento en beneficio de la comunidad. Con Pedro Joaquín se ha notado el cambio en la isla con los trabajos realizados. La gente está agradecida y contenta con los resultados que ha dado. Sus proyectos me parecen excelentes, sin duda ayudarán sobre todo a los jóvenes como persona. Es confiable y responsable y sobre todo honesto. Pedro es una persona íntegra, responsable y sobre todo que ama a Cozumel. Su trabajo ha sido bueno y constante, a pesar que le tocó una crisis histórica. La ha afrontado correctamente, ha hecho todas las acciones pertinentes en los diferentes rubros en el municipio y por eso consideran que es la mejor opción para continuar lo que ha hecho en estos casi tres años, que se verá reforzado con estas buenas propuestas que tiene ahora. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.